Vienes a pedir perdón Aclarando lo que no puede aclararse Después de quedar tan mal Ya nada puede ser igual Vuelves porque sabes bien Que la regaste Tú me buscaste y te falló Como yo nadie cumplió tus fantasías Y es que no puedo creer Que la boca que besé Sea tan falsa y buena Pa' decir mentiras No sé dónde está el perdón Debe estar en los objetos olvidados En las cosas que he dejado en el pasado Y por eso no lo encuentro Me disculpa si no lo tengo a la mano No sé dónde está el perdón De seguro lo perdí en algún momento Cuando me estaba acordando de tus besos Y tal vez por el coraje Lo aventé hasta donde pude Y no me acuerdo No sé dónde está el perdón Si quieres volver después Por lo pronto creo que no te lo daré Y búscale por otro lado chiquitito Porque conmigo no lo vas a encontrar Aquí lo sé No sé dónde está el perdón Debe estar en los objetos olvidados En las cosas que he dejado en el pasado Y por eso no lo encuentro Me disculpa si no lo tengo a la mano No sé dónde está el perdón De seguro lo perdí en algún momento Cuando me estaba acordando de tus besos Y tal vez por el coraje Lo aventé hasta donde pude Y no me acuerdo No sé dónde está el perdón Si quieres volver después Por lo pronto creo que no te lo daré